¿Qué es la madre de Felipe VI? ¿Qué es la madre de Felipe VI? La familia real española en recibir la vacuna. Los reyes de Dinamarca, Noruega y Suecia ya se han vacunado. Margarita de Dinamarca fue la primera reina en vacunarse contra la COVID-19. La monarca cumplió 80 años el pasado mes de abril, es decir, es dos años menor que la reina Sofía. Sin embargo, los ritmos de vacunación en España llevan un ritmo diferente, sobre todo en Madrid. De hecho, la capital ha suspendido el plan de vacunación a los sanitarios que están en primera línea de COVID-19 por falta de vacunar. El consejero de Sanidad de CLM, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado que llamará a la Comunidad de Madrid para prestar su ayuda ante la falta de dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea que ha trasladado este jueves su homólogo madrileño, Enrique Ruiz Escudero. Así lo ha sostenido Fernández en el debate parlamentario que se ha celebrado en la...